Han sido días de patrullaje Con mucho trabajo Pero sin grandes novedades Mira una farmacia, ¿quieres ir? Venga dale Vamos a ver la evolución que ha habido aquí Muéveme a H50 si puedes, porfa Ahora cuando lleguemos Está media malla, tío Mira, mira, mira como van Negativo, vamos a H50 A ver que tenemos Vámonos El costecito Eh, tranquilo Cálmate, cálmate Primero te relajas Te vas relajando Ve relajándote Ahora es mucho mejor, ¿sabes? A ver, Ioncarra ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? A dos A dos, muy bien, eso, eso Levanta el volumen No me comas la cabeza, tío No me comas la cabeza Escucha voces, vale A ver, ¿qué quiero? Con la guerra aquí, tío Venga, tira No tengo todo el día Mira, vamos a hacer una cosa A ver qué te parece el trato Si te engancho Te vas para el manicomio ¿Qué me estás contando, tío? Tú no sabes quién soy yo Joder, calga, espérate ¿Cómo está este? Necesito otra, tío Bueno, escúchame Aquí tengo un delincuente Que a lo mejor voy a tener que internar Estás perdido Un poco de Y encima Enganchó a los Venga, fiera, venga Fabila No veas cómo va este, ¿eh? La verdad es que lo hace bien, ¿eh? Vámonos, campeón Este dice directamente No llevaría nada ¡A tuve al coche! Este ni lo pregunta, tú No llevaría nada Venga, conduces tú A chuparla A ver si esos éxitos se notan Hombre, como todo no sé qué decirte, ¿eh? ¡Let's go! A ver qué c*** hacer, chupa Empezamos bien Listo Buena persecución, Gustavín Me ha molado La verdad No me esperaba menos de ti Muy bien ¿Sabes cuánto vale el patrulla? No me había pasado esto en la vida, ¿eh? No me había pasado esto en la vida Me cago en el coche de pa ¿Tres para chingüeta? Sí, correcto Necesito Necesito Un patrulla Mi 10-20 Pues yo le siento A mi otro patrullero Ese está 20 camino Señor, señor Vale 40 está estimada Un minuto Retirense los demás tetas Muy buena, Gustavín Muy buena, vámonos No me había pasado en la vida, de verdad No, no, es que hay una primera vez para todo Joder Ya es casualidad Venga A comisaría Se ha roto el coche Bueno, vamos a ver qué pasa Se ha roto el coche No, no, es un minuto No, no, es un minuto A conis einen